Oh, ya estoy entro, estoy entro, estoy entro Ah, sí, mira, está de aquí ¡Tú! ¿Por qué estás ya que parro? ¡Qué guarro, eh! Vale, pues luego me dices cómo se gastan los dinero Se ve que yo me quiero comprar Sí, sí Venga, hay que coger cosas Tenemos que lotear todo lo de la isla antes de irnos Todos los barriles y todo lo que haya No, sí, no, sí Oye, ¿por qué se ha hecho de golpe? ¿Por qué? ¿Este eres tu barco? ¡Tío, pezo barco, tú! Con skins y todo se ve, tío ¡Qué guarro eres! Con skins y todo ¡Arrrrr, piratillas! ¡Vamos a hacer un dueto, un dueto! Vale, esta, mira Pero ponte otra que no sea la misma que yo, cabezón Ah, otra cosa, otro acordeo Claro, claro que se, tocan a… Venga, la guitarra esta, verá Seberete, no, faltas tú Ya está tramando algo el sebe Le falta el mono fijo, el mono, está buscando el mono He puesto la bandera del barco He puesto la bandera esa que va arriba del todo No la veo, no se ve No me lo puedo creer Da igual, eh Bueno, pues vamos, venga, va ¡Aaaah, TURROY! ¡Señor nefarios! ¡Qué tontísimo, tío! ¡Qué tontísimo! ¿Has visto qué guapo va el altavoz ese? Sí, sí, no, sí, va que flipar Suena súper guapo, tío ¡Ey! 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 Bueno, ¿qué hay que hacer? Venga, hablamos con la mujer esta Sí, es con esta, creo que es Vale ¿Y ahora qué? Hay que hacer lo del relato, ¿no? Este Votar por gran relato ¿No diría? Eso, eso, eso ¿Qué os pone a vosotros, gran qué? La vida, gran relato ¡Pues agárrablo un rato! ¡Uuuu! ¡Venga, señora! ¡Por Dios! ¡Venga, hombre! Señora, ¿quiere plátano? ¿Quiere usted plátano, señora? ¡Venga, señora! ¡Ahí tiene plátano! ¡Ahí tiene plátano! Mira, a ver cuál le gusta más ¡Ahí! ¡Ahí tiene plátano! Ya como se enrolla, ¿no? Uy, que se enrolla Encima se lo toma con calma para hablar Vale, vale, enseñarte el camino Ahora, ahora, ahora ¡OJO! ¡Ah, para adentro! ¡Hostia! Vale, está cargando Vale, pues para adentro ¡Jejeje! ¡Que! ¡Que! ¡Que la broma! ¡Vamos! 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 ¡Pero con música! ¡Con música! ¡Ahora! ¡Hostia! ¡No me lo creo! ¡Vaya pedazo de barco! ¡Ja, ja! ¡Venga, vamos a tirarla! ¡Le van al ancla! ¡Le van al ancla! ¡Ayudadme, hombre! ¡Ojo que vamos! ¡Ojo que vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Un loro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quieren blolo! ¡Quieren plata! ¡No, no, no! ¡Ah, que! ¡Estamos moviéndonos, eh! ¡Sí! ¡Hay botes, eh! ¡300.000 botes! ¡Ah! ¡Pero estos son los botes de los muertos de la película, tú! ¡Hala! ¡Qué guapos, tú! ¿Podré cazar uno con los cañones? ¡No, no! ¡Sí, sí! ¿En serio? ¡Yo lo que sé es que me han tirado mi mono! ¡Yo he disparado uno, pero nada! ¡Esto no funciona! ¡¿Qué! ¡Ah! ¡Dispado! ¡No, no, no! ¡Está, está, está! Creo que nos dice que subamos, ¿no? ¡Uh! ¡Está! ¡Buah! ¿Tú, Seve, se puede comprar a David Jones? Creo que no. ¿Cómo no pone a David Jones? ¡Tú, marco a la derecha, eh! ¡Marco a la derecha! ¡Tú, marco a la derecha! ¡Fuck! ¿Pero será de gente? ¡Ojo, ojo! ¡Se viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Otro portal, tú? ¡Claro! Me hemos entrado, ahora hay que salir, porque vaya que vaya barco. ¿Ahora sí o qué? ¡Ahora sí, compañero! ¡El ancla, el ancla, el ancla, el ancla! ¡El ancla! ¡El ancla! ¡No! ¡Que nos hemos metido dentro de la tierra! ¡Ah, ya está hundido el barco! Escúchame, esto lo he visto yo en la película de los piratas. Aparcan así. Y has visto cómo se les hunde el barco también, ¿no? También, eso de la segunda parte. ¡Ojo! Aquí es como que ya tenéis que empezar vosotros a comeros un poco la cabeza para ver lo que hay que hacer. Tipo resolviendo. ¿Aquí? Sí. Mira, aquí hay, se necesita farol. ¿Vale? Aquí necesitan farol. Hay que buscar los faroles, ¿no? O el fuego. Toma, levanta el farol para encenderlo. Vente el farol para encender la llama. ¿Quiere? Prender el farol. Vale. ¡Perfecto! ¡Puérse la cabeza, dice! ¡Gereado! Vale, aquí ir iluminando todos los faroles, entonces. ¡Alright! ¡Mira cómo se van el oro, eh! ¡Miro, miro, miro! ¡Trabajad! Tenga el látigo. ¡Mmm! Vamos, por aquí. Recoger mango del remo. ¡Oh! Tengo un mango. Ah, mira, pues lo tienes que traer aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estamos? Pues mételo. Agárralo el mango. Venga, va, dame el mango. Agárralo el mango. Vale, 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 venga. Vale. ¿Tú, pero esto qué tiene que ver con la historia de Piratas del Caribe? O sea, nada. Ay, después. ¿Qué ahora te cuentan un poco? ¡Ujú! ¡La pasta! ¡La pasta! ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¿La copita? La copita, ¿no? Beba ahí, caballero. ¿Cómo que beba ahí? Mira, aquí hay un mapa. Venga, hay que seguir. Por aquí, ¿no? Voy por arriba. Come on, everybody. Come on, let's go, baby. Come on, baby. Let's go party. Me he caído en el último saldo. No me lo puedo creer. ¿Quién ha sido gracioso que haya dejado el plátano ahí? Vale, ya estoy. Ya estoy. Por aquí, mejor. ¡Yumage! Me he reventado, chaval. Me he reventado el ojo. Me he reventado, pero bien reventado, eh. Chicos, no había que saltar. No, no, no. Nos ha quedado claro. Estoy bien, no os preocupéis por mí. Estoy bien. Ah, mira, hay que encender esto. A ver, a ver. ¡Ojo! Sí, sí. Mira cómo se ilumina todo por ahí al fondo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Esta parte te la conoces? ¿Se ve o ya no? Sí, sí, sí. ¿Quieres? Tómatelo fresco. Tómatelo fresco. Tómatelo fresco. ¿Quieres otro? Mira cómo lo veo. ¿Quieres ahí? Mira, mira el mono. Viene todo indignado. Míralo. Está indignado. Claro. Le has robado a los plátanos. Está indignado. Toma plátanos, mono mierda. Vale, pues yo voy a la torre. No, nos vamos juntos, ¿no? ¿Estáis viendo que nos está hablando o no? Capitán maldito. Claro. El que está aquí arriba. Hay que bajarlo. Vale. Para bajarlo... Interesante. Aquí, aquí. Estrato, aquí. Ah, vale. Subiros ahí. ¿A dónde? A este. Subiros, subiros, subiros. Ahí os quedáis. Pringados. Bueno, 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 bueno. ¿Ya está? Jejeje. Vale, ahora tenéis que saltar al otro. ¡Aaah! ¡No! Pero corre atrás, tío. Dale, dale, dale. Jejeje. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué desgraciado que ha pasado! Bueno, yo paso por aquí, chavos. Eres maldito. Vamos en vuestra cara. Jejeje. Ah, por aquí. Por cierto, aquí hay otra llave. Y aquí está el tío. Ah. Sí, pero está todo el hombre. Una calavera, tío. ¡Ah! ¡Ah! Toma por saco, hombre. Lo podríamos haber bajado en modo bien o en modo así. Me gusta más en modo así, ¿eh? Jejeje. ¿Tenéis alguna llave? Es que está en la tripulación. Vale, pues entonces está en donde yo estaba, que estaban celebrándolo. La taberna, la taberna. Sí. The mode. ¡Adiós! La taberna era aquí, ¿no? Ah, vale. Está aquí arriba, tú. Está aquí arriba la llave. Por qué tal. Ah, perro. Bueno, la bajo. Tic, cinc, 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 cinc. Dau. Vale, quita el tío por eso, ¿eh? Ya está. ¡Listo! ¡Abro! ¡Ooooh! ¡Qué mal, eh! ¡Ojo! Lo llevo, lo llevo la mano. Suban, suban. Uh, hay machos. What? Vale, paz. Este sitio meta de recuerdos. Ah, vale. Aquí arriba. Este cuerpo parece venir de perlas a mi calavera. Andá hay un cuerpo. Ah, que hay que ponerle la cabeza ahí, caro Lo que yo decía Ah, de aquí, vale, ahí Se está pescando la niebla Subir de polizón, vale, hay que subir a lo... Hay que colarse Oh, qué guay, ¿no? Mira, una llave Vale, guíame hasta mi barco de velas rojas Vale, la acabas otra vez, ¿no? ¿Y va con llave? Sí Listo Ahí está O sea, te toca ahora ponerle la cabeza ahí otra vez Sí Y habla como si tuviese algo en la boca, tío Va, 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 va Venga, que sí, pesado, dame la llave Ahora, vámonos Listo Pero me han dicho que era para abrir una puerta lateral de su camarote ¡Ojo! ¡Todo el héroe! ¡Qué sorpresa! ¡Hostia! Qué bien lo hace ese, ¿eh? Qué bien lo hace Vamos, pa' la plata ¿Por qué no hay plata? ¡Piratas a borjo! ¡Al tron! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Como un imán, tú! Mira, yo traigo una ofrenda de gusanos, por si vienes Vale, nos vamos Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste, que ha roto el barco Eso no me cae bien Interesante Joder, que ha roto el barco, en verdad, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Noooo! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué guapo, tú! ¡Hala, tío! ¡Hombre! El primo, el primo, el Seve Sí, sí, lleva mi misma pelín ¡Qué guapo, tío! ¡Noooo! ¡Es este! Perrito bueno, ¿no? Consigue el hueso, hay que buscar un hueso ¿Un hueso para qué? Para dárselo a perros por la llave, ¿no? Pues si yo tengo la llave, ¿yo? Ah, vaya Sí, se lo he cogido ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele! ¡Que me tienes contento! ¡Salgan, caballero! ¡Oh! ¡Pero de puta, estaba lleno! ¡Ah, qué dice! ¡Oh, cómo en la peli! ¡Ah, lo he beso! ¡Ya, el Lulano es errante! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Sacan el catalejo! Sí, sí, sacan el catalejo y miradle, corre ¡Ah, está ahí, es verdad! ¡Míralo! ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, coño, pues ¿dónde está el timón? Al fondo, atrás ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ojo, hay que reventarlo, hay que reventarlo! ¡Vamos! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! ¡Cuarro! ¡Ojo, cañón, cañón, cañón! ¡Recargar, recargar, recargar, recargar! ¡Fuelo, fuego! ¡Fuego, piratilla, fuego! ¡Reventémoslo! ¡Vaya, haz el submarino, tú y ahora qué! ¿Ha durado poco o qué? ¡Me lo hemos puesto fino, eh! ¡A la salta otra vez, supongo! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ya está! ¡Más, un poquito más, un poquito más! ¡Ahora, ahora, fuego, fuego, fuego! ¡Vamos! ¡No me quedan balas, no me quedan balas! ¿Cómo? ¿Cómo? Me parece que usar cañón le doy, pero no me disparan, desgraciado. Tienes que mantener la R, te cargas la bala y dispara. ¡No tengo balas, no tengo balas! ¡Hostias, qué perro! ¡Vamos, piratilla, que nos revientan! ¡Me puede ofrecer mi alma al barquero! ¡No jodas, has muerto! ¡Te revivo, te revivo! ¡Ale, levanta, me levanta! ¡Gracias! Recargar, recargar, intentar recargarlos todos. Yo minimizaba, fue cuando me pongo ventana, tío. ¡Vamos, piratilla, vamos! Ahora sí, ahora sí que está pillando, ahora sí. Está pillando, flipad. ¡Eddy, Eddy! Vale, yo no tengo bolas de cañón, voy abajo a pillar más o no se puede. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No voy a comida. Tú, se lo hemos explicado, eh. ¡Uf, tío, me la he comido enterita esa, eh! ¡Qué cojón! ¡Y yo, y yo! ¿Dónde está? ¡Tú, tú, que está haciendo el pino el barco! ¡Buah, le da la bordaja, no, tú, coño! ¿Qué coño es eso? Ah, estos son los del barco. Sí. Hay que reventarlos. Es un oceánico, tío. ¡Pim! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, este es enorme, loco! Ese hace daño en área, creo. ¡Mata! Yo también he caído abajo. ¡Hostia, amor! Yo también he caído. Yo también he caído. ¡Desgraciati! ¡Vale, vale, voy, voy! ¿Nos has matado? ¿Nos has matado a otro, eh? ¿Cómo revivo? ¿Cómo revivo? Pilla en la escopeta, qué loco más mele. Sí, el barco y hay aquí uno arriba, tú. Ah, pero está solo el Jack. ¡No, se pega con Jack! Vale, vale, vale. ¿De dónde has cogido la escopeta? En la... No sé, yo la tenía encima, pero creo que es el de... Pilla en la zarda. ¡Tú, tú! ¡Que nos abordan! ¡Que nos abordan! ¡Guau! ¡Debería tener una rata! ¡Me voy! ¡Joder! ¡Joder! Me subo para arriba. ¡Está guay, eh, tío! ¡Te ha quitado la espada! ¡Ah, te ha quitado la espada! ¡Ojo, ojo! ¡Que vuelve, que vuelve, que vuelve! ¡Ojo, ojo! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Has salido, salido! ¡Has salido! ¡Has salido! ¡Ya, casi lo tenemos! ¡Vámonos, pollo! ¡Dale, dale! ¡Hostia! ¡Uno aquí! ¡Hostia! No ha puesto mucha red ahora pegándose, para que luego se la coja y el saldo. ¡Farísimo, eh! Sí, sí. ¡Acaigo, no! Bueno, pues ya está. ¡Se ha caído una buena tarde! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Se hunde el barco! ¿El cracker? No, me lo puedo creer. No creo. No, me he quedado calmadito está todo, eh. Siempre he calmado, ¿no? ¡Masiado! ¡Qué guapo, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ojo! ¡Vámonos! Está guapísima, tío. Tú, preparate a tirar el ángila, ¿eh? ¡Tírate el ángila, tírate el ángila, tírate el ángila! ¡Qué giro, qué giro, qué giro! ¡Del giro derrape! ¡Ojo, el derrape! ¡Mirate al derrape, para la derecha! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! ¡Me gusta! ¡Ole! Disparame, disparame, disparame. A ver, creo que es que te dispare. ¡Ah, vale! ¿Te mando ahí arriba? Sí, sí, sí. Venga, va. ¡Yo, va! ¡Que me he pasado de largo! ¡Estratus! ¡Se ha pasado! ¡Me he pasado de largo, tú! ¡Tú! ¡Vale, vale! ¡Venidlos aquí, venidlos aquí! Que hay que matar... Esto lo he visto en un vídeo hoy. Hay que matar ahí una de esto en el agua y hay que matarla. ¡¿Por qué van a por mí?! ¡Pero vete por el Stratus! ¡Ah! ¡Joder, se me han dado! ¡Ay, vayos! ¡Ah! Ya está. Vale, venido, venido, venido para aquí. No está duro, ¿eh? ¡Uy, que me zumban! Escúchame, Eva. ¡Ya está, ya está! ¡Me han matado! Espera. ¿En serio te han matado? Ah, vale. Estoy reviviendo, estoy reviviendo. ¿Y eso que parece un tornado? ¿Qué coño es, tío? Ahí hay, ahí hay bupe, ahí es una raid. ¿Y qué hay que hacer con esta estatua? Matarla, reventarla. ¿Se ha restaurado o qué? Sí, creo que sí, ¿no? Ah, para lo mejor no tenemos... No tengo ni idea. Es que no hacía nada, tío. Eh... Nada, sin más. Lo de la estatua esa, pero no podemos... A lo mejor hay que darle con el cañón, con los cañones del barco, ¿no? Ah, puede ser, eso sí, ¿eh? Eso ya me pinta más, ¿eh? No, yo he visto que lo mataban con espada. El problema es que no teníamos todas espada. Hombre, ahora el barco así mola más, ¿eh? De noche. Sí. Así estaba guay, ¿eh? ¿Has vuelto al barco, Stratus, sí, no? No, estoy aún en el barco errante este. Pero no sé cómo se volvía. Ah, por aquí. Ya está. ¡Morís! ¡Leberanclas! ¡Leberanclas! Eso es un barco de alguien. ¡Ay! ¡Opía! ¿Qué haces, loco? ¡Que estáis al... ¡Se vengan al agua, al agua! ¡Tú, que viene el de la raid! ¡Que viene el de la raid, chicos! Bueno, vamos a matarnos, ¿no? ¿No al de la raid? Sí, 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 que lo veo, sí. ¡Tú, tú, que nos tira fuego! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Quién se ha quemado? El barco. Quema un poco, sí. ¡Mira el tío, está ahí! ¡Pero pegando misiles! ¡Toma, perro! ¡Bien! Muerto, 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 muerto. ¡Listamos agua! ¿Qué es eso de ahí? Pero chaval, es que se nos quema el barco. No es que se nos quema, se nos hunde. ¡Se nos hunde! ¿Pero dónde está el agujero? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Se nos ha pido el barco! ¡A por ellos! ¡Dios! ¡Hostia, qué cojones! Me he cargado uno, me he cargado uno en el agua. Me he cargado uno en el agua. ¡A por ellos, a por ellos! ¡Hostia! ¿Otro muerto, creo? ¿El Capitán Green? Ese es el... Ese es el boss, ese es el boss. Vale, vale. A ese es mejor no pegarle, eh. ¿Dónde está el otro? Creo que me lo he cargado. O eso ha salido por patas, uno de dos. Pues dale caña, loco. Voy a izar, veras. Cargado los cañones. Bien, el viento va bien. Tienes que girar el lado adelante. Abajo se ve rarísimo el barco, eh. ¿Eso es de izquierda, en nefra? Eh... No, no. ¿No es una torre de esas? Sí, no sé. Sí, es una torre, es una torre. Vale, vale. ¿Ahí? Sí. Sí, sí, es un barco, es un barco, eh. ¡Ojo, me hace bola, tú! Madre mía. Vale, listos, eh, listos, listos. Prepararos, prepararos. Voy a girar a full, voy a girar a full. Está en el barco, está en el barco, está en el barco. ¡Cuando digas! Prepara, prepara, prepara. Yo estoy con un cañón, eh. ¡Tira la ancla, S.B., tira la ancla! Vale, vale, entiendo y se ha enterado, eh. ¡Enganchadlo con los ar... ¡Dios! ¡Guau, guarro! Está enganchado con el arpore, está enganchado... ¡Guau! ¡Guau, muere, perro! Lo hemos matado, lo hemos matado. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Que me matan! ¡Cuidado, muerto, muerto, muerto! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Hay que joder de ese barco! ¡Reventamos, reventamos! Yo estoy, ya he pillado. ¡Guau, vaya muso, chaval, vaya muso! Voy a dejarlo, voy a dejarlo, voy a dejarlo. ¡Ve a dejarlo! ¡Ve a dejarlo! ¡Eh, que nos hunde el barco, eh! ¡No es por nada, eh! ¡El nuestro! ¡Con la hostia que nos hemos pegado! ¡Hombre, claro! ¡De la hostia que nos hemos pegado! ¡Hay que tapar, hay que tapar! ¡Tapo, tapo, tapo, tapo! ¡Ay, dónde más, dónde más! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Achicar agua, achicar agua! Ahora le metemos unos cañonazos más y ya está. ¡No, ahora sí, ya está! ¡Pum, va! ¡Adiós! ¡Vaya, un buen trabajo! Me voy a dejar cargados los cañones otra vez. ¡Ahí está! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Voy a por él! Están aquí, ¿no? ¡Cuidado, Seve, cuidado! ¡Muere, condenado! ¡Calmo! ¡Uno muerto! ¡Vale, vale, vale! ¿Y el otro? A ver si está... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Toma, qué tiraco le he pegado! ¡Déjame, compadre! ¡Perro! ¡Ay, ahí, vamos, vamos! ¡Victoria! ¡Un platanito! ¡Dale, platano, dale, platano! ¡Toma, toma! ¡Toma, platano, guarro! ¡Toma, platano! Ya se ha frenado, ¿eh? Hay que engancharlo con los... los arpones de delante. Estaría guapo eso, ¿eh? ¿Está girando o qué está haciendo? Sí. Estoy girando a full, estoy girando con él, ¿eh? Vale, pillamos ahora a tope. Ahora pillamos la pela a tope. ¡Vamos, vamos, vamos, chaval! ¡Vamos! ¡A por él! Vale, eh... Sí, es de NPCs, ¿eh? Pero está lleno de esqueletos. Bueno, da igual, le damos también, ¿no? Claro. ¡Uy, por poco! ¡Giroja! Tenéis que girar las velas, girad la vela, girad la vela delante. Para la izquierda, para la izquierda a full. Vale, ahora pillaremos vela y le lo pillamos, ¿eh? Viento, ahí está, perfecto. Así, así, así. Gira, gira derecha, gira derecha que te va a encontrar. ¡Oh, shit! ¡Gira derecha! ¡Estoy girando! ¡Lo engancho! ¡Enganchadlo, enganchadlo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Tira tan clara, tira tan clara, tira tan clara! ¡Poro, muro, se lo tenemos detrás! ¡Por eso, por eso! Hay que girar la vela, la vela, la vela, girad la vela delante. ¡Gira un poquito el barco, que le voy a hacer un palo de esta bollante! ¡Chicos, chicos! ¿Qué? ¡El barco! ¡Estoy girando, estoy girando! ¡Estoy girando! ¡No jodas! ¡Mierda! ¡Estoy girando, el maldito barco! No lo puedo creer, tío. ¿Para qué hemos venido? ¿Para qué hemos venido? A la vez que te pegas una hostia, esto se rompe. ¡Mierda! ¡Pues esta es la hostia que nos hemos pegado la hostia! ¡Maldita mierda! ¡Yo estoy tapando agujeros, pero necesito que saquéis agua! ¡No, no, que viene otra vez! Da igual, que venga. ¡Quita el agua! Ya, bien. ¡Mierda! Vale, yo tapo agujeros. ¡Me se han fantasmado! ¡Joder! Yo he exagerado, tú. ¡Vaya! ¡No, que se va a subir el moro! ¡Eh, chavales, agüita, por favor! Voy, 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 espérate, estoy girando. ¡Aquilo, el agua, me la encargo! Que yo solo no puedo reparar y todo. ¡Holga, holga, holga! ¡No se ha pisado! ¡Joder, aquí atrás! Bueno, 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 bueno. Aún tenemos posibilidades. Vale, va. ¡Madre mía, estoy lleno de tablones el barco! ¡Se ha cagao, eh! ¡Se ha cagao, eh! ¡Se han cagao! Sí, sí, mira, mira, mira cómo se han cagao que no para de tirar bolas. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! Estoy girando el barco, chicos. Estoy girando el barco. ¡Ayúdate con el ancla! ¡Ayúdate con el ancla! ¡Que no, que no! ¡Que yo estoy disparando! ¡Suelta el ancla, suelta el ancla! ¡Ahí! ¡Hemos agachado, los he agachado, los he agachado, los he agachado! No hay agujeros, no hay agujeros, no hay agujeros. ¡Tú, los he reventado! Mejor no me disparen. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tírate el ancla! ¡El ancla! ¡El ancla! ¡El ancla! ¡Me cago la hostia! Ahora lo giramos. Es verdad, habría que subir las velas, tío. Cuando de esto. Vale, están bastante jodidos, eh. ¡Listo, listo! ¡A por ellos! Giro, 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 giro. ¡Girad las velas full a la derecha! Full a la derecha. ¡Hostia, que vienen a por nosotros! ¡Directo! ¡Ha fallado! ¡Has fallado! Ya no tenemos bolas de cañón, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Voy abajo a... ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Levantadme, levantadme! ¿Dónde estás? ¡Me ha matado el bolazo! ¡Arriba, arriba! Voy. ¡Mira, lo veo! ¡Me ha matado el bolazo! ¡Le estoy zumbando, eh! ¡A la bordaje! ¡A la bordaje! ¡A la bordaje! ¡Yo me he metido, eh! ¡Con un pajo! ¡Yo también, yo también! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No comemos un plátano, tío! ¡No tengo aquí! ¡Bajadme, chicos, barros! ¡Bajad! ¡Mira, mira cómo en Chicago el perro! ¡Que se le hunda el barco! ¡Se han soltao, se han soltao! ¡Que os vais! ¡Que os vais! ¡Que os vais! ¡Que os vais con el barco! Eh... ¡Chicos! ¡Eh... ¡No tenemos barco ya! ¿No? Hay un pequeño detalle que se nos ha pasado que hay que volver a ir nadando ¡No me jodas! ¿Que te has caído al agua? ¡No, no, no! ¡Se nos ha hundido todo el barco! ¡Ah, bueno! Pero es que no entiendo por qué, o sea... No nos están disparando, sino que de chocar con el otro, ¿sabes? Somos los peores piratas del mundo, eh ¡Pero te quedan a poco, eh! ¡Dicen velas! ¡Y nos vamos! ¡Listo! ¡Toma adelante! Pues yo no sé si escucha mi... Yo no escucho más tu guitarra que la mía ¿Qué hacemos entonces? ¿Intentamos la raid esta o qué? ¡Con un par! Venga, va, dale, ve una Recordad, piratas Arrasa con lo que veas y generoso lo seas A ver... Yo creo que ahora sí que nos ha visto, yo creo Hombre, para no vernos Vale, le veo, está ahí encima de su barco Ahí sí tienes aquí un arponazo, tío Que era derecha a tope, está Dispara, dispara, eh Disparan, disparan, eh Dispara una bola, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Con esas tenemos, eh Viene de frente, eh Ha quitado... Ha parado, ha parado, eh Ha quitado las velas Ha recogido velas, eh Hay que girar como... ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Tirad un ancla! ¡Tirad un ancla, tira ancla, tira ancla! ¡Tira ancla, tira ancla, tira ancla! ¡Ayuda me recoger, ayuda me recoger! Yo creo que no hay falta ni que la recoja De ahí, disparad, ya está A tope No, pero que si nos quedamos, ¿y otro no va a reventar? Nosotros también lo podemos reventar Ha tirado, ha bajado la vela, eh Habría que subir las velas nosotros Mira, voy a acercarme demasiado ¡Ostras! ¡Bolazo! ¡Fuera, fuera! ¡Uy! ¡Casi le doy bien! ¡Poner ancla, poner ancla! ¡Tirad ancla! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiradla, tiradla, tiradla! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡A reventarle, eh! ¡Ha saltado el agua, eh! ¡Lo tengo! ¿Están entre ellos? ¿Están ellos solos? Ya se le ha hundido el barco, eh ¡Sí, no! ¡Uno muerto! ¡Ah! ¡Mirad hasta el agua dulce! ¡A lo marilero! ¡Ya está, ya está! ¡Ya, ya, ya! ¡Que no, que no! ¡Que aún se mueve! ¡Se está moviendo! ¡Se mueve, se mueve! ¡Gracias, majos! ¡Muy amables! Pues nada, loco, yo lo voy a dejar aquí hoy, eh ¡Perfecto! Me parece de lujo ¡Pero creo que... ¡Ah! ¡Pero antes! ¡Lánzame, lázame, lázame, lázame! ¡Venga, a ver! ¡Ponte tú también, Seve, en el otro! ¡Voy a prepararlo! ¡Venga, va! ¡Venga, este era tu! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Que no me da tiempo a contar! ¡Seve, Seve, quieres un plátano! ¡Sí! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Hu-huh! ¡Hu-huh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!